...de apoyo muy hábil y versátil. Continúa la acción, el balón frente, gol, Able con la patada, media vuelta, sí señor, gol... ...para Gary Ablett. Al ataque, Quilón, la entrega de por puño por parte de Couch. Continúa el ataque, Hinckley con el balón, largo, largo... ...sí señor, gol para Guilón, gol para Ken Hickley. Alto, buscando, cuidado, la patada, Couch, alta, buscando... ...y no señor, se desvió y recibe el punto de consuelo, el behind.